Si no te besas en ninguna fiesta, ¿qué te gustarás? ¿Dónde vas a encontrar una orquesta que al bailarte sientas con ganas de cantar? Si crees esta, te llevarás a fiesta en la rumba madrulla de todo el solar Y podrás apreciar el cante, el futuro de sonar con sabores de verdad De una gente muy selecta, ven no te quedes sin bailar Si no te besas en ninguna fiesta, ¿qué te gustarás? ¿Dónde vas a encontrar una orquesta que al bailarte sientas con ganas de cantar? Si crees esta, te llevarás a fiesta en la rumba madrulla de todo el solar Y podrás apreciar el cante, el futuro de sonar con sabores de verdad De una gente muy selecta, ven no te quedes sin bailar 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 Si quieres el violito, bailalo en un rinconcito pegadito No te quedes sin bailar No te quedes sin bailar No te quedes sin pasar No te quedes sin bailar 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 ¡Vamos! ¡Dásela, dásela, dásela, Ricky González! ¡Dásela, dásela, 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 dásela! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!